Me dicen que la cubana tiene fuego en la cintura Bailando nadie le gana cuando repica la rumba Me dicen que la colombiana tiene la boca chiquita Y dicen que la peruana tiene la cara muy bonita Yo sé que en Buenos Aires todos los colos son buenos No hay nada incomparable con un pollito chile, no, no, no Pero cuando veo una habanera toda la sangre se ve atorota Y si veo yo una santiaguera entonces se quedó toda la pelota Me dicen que la cubana tiene fuego en la cintura Bailando nadie le gana cuando repica la rumba Me dicen que la colombiana tiene la boca chiquita Y dicen que la peruana tiene la cara muy bonita Yo sé que en Buenos Aires todos los colos son buenos Que no hay nada incomparable con un pollito chile, no, no, no Pero cuando veo una habanera toda la sangre se me alborota Y si veo yo una santiaguera entonces se quedó toda la pelota Por eso le digo a mi compay La santiaguera y la santiaguera y la santiaguera y la santiaguera Y caragüense, venezolana, costarricense, venezolana y colombiana Con todas ellas quiero bailar Las argentinas, las brasileñas, la uruguaya y la panameña Dominicanas y mexicanas con todas ellas quiero bailar Y con eso le digo a mi compay Guay, guay, guay Ay, la vi tanguera, y la vi tanguera, compay Guay, guay, guay Ay, Rogelio Luna me va a poner a gozar Guay, guay, guay Y esto es La Sonora de Roser y que siga la gozada en la ropa